Fin de semana y carrera muy emotiva la que hemos tenido en este último GP en Abu Dhabi, ya que iba a ser la última para Sebastian Vettel. Aunque eso sí, también era luchador a los subcampeonatos, hemos tenido mucha batalla. Con lo que sin más, vamos a repasar lo ocurrido en este gran premio de Abu Dhabi 2022. Y del primero a último nos encontramos en la última posición, abandonando a Fernando Alonso, una auténtica lástima y de luego un auténtico desastre para el pin. Es lo que ha sido un auténtico pochorno esta temporada, sexto abandono del año para el Fernando Alonso, quien además tenía pensado hoy homenajear a Vettel y se ha retirado de manera prematura. Decimo noveno, Nicola Latifi, el cual también se ha retirado después de haber tenido un accidente junto con Mick Schumacher, nada destacable para su carrera, que además también ha sido su última en el campeonato, aunque para muy destacable el abandono de Louis Hamilton decimo octavo hoy está rodando dentro del top 6, pero su coche se ha roto, el cambio le ha fallado, algo extraño y se acaba así esta temporada. Decimo séptimo, Kevin Magnussen con el Haas, tampoco nada destacable por parte de su carrera. Con decimo sexto, Mick Schumacher, el cual pese a su toque y su trompo con Nicola Latifi, ha conseguido incluso terminar por delante de su compañero. Decimo quinto, Valtteri Bottas, el cual ha ido a una estrategia de una parada y honestamente no le ha salido. Con decimo cuarto, Pierre Gasly, nada destacable para su carrera, ha ganado algunos puestos pero no ha conseguido puntuar. Con Alexander Albon, una vez más encarando mandos a posiciones bastantes de superar a las de su William y haciéndose un temporadón. Decimo segundo, Wanyuzu, de nuevo cerca de puntuar con el Alfa Romeo pero sin lograrlo. Con decimo primero, Yuki Sonoda que hoy la verdad que ha rodado bastante bien pero sin embargo no ha conseguido llegar a los puntos. Y entramos al top 10 donde nos recibe el protagonista de hoy, Sebastian Vettel. Ha tenido una carrera con la estrategia bastante cambiada al resto también yendo a una parada y no ha conseguido el resultado que él desearía. Eso sí, ha podido celebrar por lo menos al Pondonu al final de la carrera aunque hubiéramos preferido que hubieran estado sus dos grandes rivales junto a él. No menos Daniel Ricciardo, el cual también tiene pinta que es su última carrera en Fórmula 1 tras dejar McLaren este año consiguiendo un decente número opuesto. Octavo, Lance Stroll aprovechando el buen rendimiento de ese Aston Martin con una estrategia bastante buena. Séptimo, Esteban Ocon el cual ha tenido una carrera bastante tranquila ante los problemas de sus rivales y al final consolidándose con un PSP7. Sexto, Landa Norrie el cual ha rodado de manera espectacular con una carrera bastante tranquila aunque sin ser suficiente para robarle al PIN el P4 en constructores. Ya en el top 5 nos encontramos a George Russell con el Mercedes, ha intentado hacer de todo hoy para ganar puestos y pese a adaptar bastante con la salida y haber ganado algunas posiciones, al final el Mercedes no tenía ritmo. Con Carlos Sainz que ha acabado hoy cuarto con un Ferrari que sorprendentemente no ha degradado tanto y ha tenido bastante buen ritmo, que le digan eso precisamente a Checo Pérez. Que se estaba hoy jugando el subcampeonato con Charles Leclerc y saliendo segundo parecía que iba a tener una carrera tranquila con buen ritmo. Y sin embargo el hecho de que él haya ido a dos paradas y que Charles Leclerc que ha terminado hoy segundo haya ido a una, ha provocado que el monegasco se haya convertido en subcampeón del mundo al lograr ese segundo puesto. Ha sido de los pocos pilotos a los que le ha funcionado la estrategia de una parada y han conseguido salvar los muebles en una temporada que ha sido algo dura para Ferrari. Y en contraste a todo esto, Mark Verstappen, otro día más en su mundo. De nuevo victorias, de nuevo pole este fin de semana, sin complicaciones, sin problemas y llevándose la última victoria del año. En fin, una temporada espectacular del holandés, una temporada redonda podríamos decir. Y nada, ya pensando en 2023 y qué cambios nos trae. Porque la temporada 2022 ya es historia. Así que con todo esto dicho, poco más. Gracias por la visita y hasta la próxima.